Profesores sindicalizados de la Universidad Michoacana iniciaron la mañana de este lunes la toma y cierre de todas las escuelas y facultades de la institución, medida de protesta por el no pago de sus quincenas de noviembre y misma que será y fue levantada a las 19 horas de este mismo día. Después de las 7 horas, los miembros del sindicato de profesores SPUM cerraron las puertas de los inmuebles escolares nicolaitas para colocar cartulinas con leyendas alusivas a su exigencia del pago salarial. Así también cerraron institutos. En entrevista exclusiva para Respuesta y Vox FM, durante esta temprana movilización, el vocero del SPUM, Nelio Pastor Gómez, declaró que no harán caso al llamado del rector Medardo Cerna González de retornar a clases, por lo que este martes se reactivará el paro de brazos caídos hasta no tener sus dos quincenas pasadas incumplidas. La lucha va a continuar, a pesar, dijo, de las recurrentes declaraciones del secretario de gobierno Adrián López y del propio gobernador Silvano Aureoles Conejo de que se les pagaría ya todo lo que sea deuda a empleados y académicos este martes, así como de las declaraciones del rector, pues dijo que se ha anunciado todo ello desde hace tres semanas y no se ha concretado nada. De hecho, precisó Pastor Gómez que aunque Tesorería disperse las nóminas con pago parcial de esos poco más de 31 millones de pesos con los que ya cuenta la institución universitaria no retirarán los profesores sus acciones, sino hasta que se les retribuya por completo todo su salario de vengado. Por lo pronto, los espumistas subsisten de los préstamos que está haciendo la dirigencia de dinero de unos fondos creados para este tipo de contingencias y van sin intereses expuso. El próximo miércoles volverá a sesionar el Consejo General de Representantes del SPUM que se ha mantenido en sesión permanente para determinar si habrá radicalización de estas acciones de protesta, aunque dijo que no quieren afectar más a la Casa de Hidalgo que lleva ya 34 días sin labores. Teresa de la Torre, Respuesta.